En un análisis preliminar, el 11% del PIB quiere decir que en España se han decrecido aproximadamente en 120.000 millones. Eso se supone que es la riqueza que nos hemos dejado en el año 2020. Pero esto no cuadra con lo que nos están diciendo en los sectores. Por ejemplo, nos dice el sector hotelero que les ha caído en el 2020 un 70% las reservas. Y además esas reservas son más baratas. O sea, las que han cerrado, las han cerrado más baratas que las que cerraban en el año 2019. Si el turismo es el 15% del PIB, pues aquí estamos hablando de que el sector hotelero ya perdió el año pasado 80.000 millones. De hecho, el propio Antonio Catalán, que no es cualquiera, tiene 8.000 hoteles en todo el mundo, ya ha presentado unos presupuestos para el 2021 dando pérdidas nuevamente. Es decir, ya en la cadena AC da el año 21 por pérdida. La hostelería, los datos que nos han dado esta semana también, ellos cifran sus pérdidas en 70.000 millones. La automoción, 25.000 millones. Otros sectores, vamos a hacer aquí un análisis de todo, pero otros sectores que también han caído, que son muchos, todos los conocemos, 15.000 millones. Bueno, es verdad que ha habido algunos que han crecido un poquito. Es decir, algunos han salido beneficiados de esta crisis, muy poquitos. ¿Cuáles han sido los sectores beneficiados? Probablemente el sector dedicado a las tecnologías de la información. Es decir, todo aquello que tiene que ver con comunicaciones, software, teleremoto, esos han crecido. ¿Industria farmacéutica y material sanitario se supone que también? Se supone que eso es...